¡Ajá, jájá! Jefe Gorgori, no se coman las pistas. Esta carta se quema mejor. ¡Miren! ¿Qué? ¡Vea la manga de Burns! ¡Véala! No te entiendo. ¡Que vea el traje de Burns! ¡Que vea el traje de Burns! Tengo una idea, jefe. Ver el traje que llevaba Burns ese día. ¿Tuviste el mismo sueño de las cartas en llamas? Vamos. ¿Qué? ¡Vamos!